Tenemos distintos patrocinios, pero este patrocinio es especial, yo creo. Siempre cuando vengo aquí veo esas sonrisas de sus ganas en vuestras caras, para mí dice todo. En la realidad, por supuesto, aseguramos muchas cosas, cosas, bienes, pero aseguramos también personas, sus pensiones, su futuro, su salud, y si veo esto, realmente el empeño que ponéis vosotros en las personas, en que lo pasan bien, porque las gradas aquí vibran, tenemos una ilusión enorme para efectivamente invertir y compartir con vosotros ese dinero, porque yo creo que está muy bien invertido, porque yo creo que el deporte es salud, salud al fin y al cabo es futuro, futuro vuestro, futuro de la sociedad, y esa ilusión está detrás de este apoyo que hace el Betia a favor vuestro, de la ciudad, y también de las gracias al ayuntamiento, porque yo creo que hay un enorme apoyo por parte del ayuntamiento, de la fundación, por supuesto también, muy importante. La razón de que estemos aquí son las razones que él ha dicho, el potenciar un hábito de vida saludable como es el deporte de la gente joven, y muy especialmente de las mujeres, es el único equipo femenino que patrocinamos en España, y eso ya quiere decir algo, y además en la élite del deporte español. Habéis hecho un gran esfuerzo, que os lo agradecemos desde el ayuntamiento, que os lo agradecemos desde la familia Valormano, porque somos parte todos de esta gran familia, nos han acogido como tal, y por lo tanto no podemos defraudar a ella, yo sé que este año no lo van a hacer y van a seguir trabajando para llevar el nombre del Betia, pero para llevar el nombre de Alcobendas por todos los puntos de España y de Europa. Muchas gracias chicas, y este año jamás. Hace unos días, cuando yo me presentaba ante el equipo en nombre del club, os pedía cabeza, os pedía emoción y os pedía corazón. Y os decía que cuando la cabeza no funciona, funciona el instinto, funciona el corazón. Pues eso es lo que os pedimos ahora, que hagáis eso en la cancha. Y al Betia, al ayuntamiento, a las instituciones, que lográis que esto suceda, pues también os pedimos que sigáis teniendo ese corazón, ese sentimiento, esa sensibilidad con el deporte femenino y con el Valormano en particular. Así que ahora sí, muchas gracias por seguir confiando en nosotros, y muchas gracias por vuestro trabajo, y muchas gracias a todos. Contadnos cómo está siendo este momento vital para las jugadoras, y por qué habéis querido acompañarnos hoy aquí. Bueno, pues yo creo que es importante que en la medida en la que podamos ayudar al Valormano, y en nuestro caso al Valormano femenino, y conociéndolas a ellas como las conocemos, de que hacen adaptarnos cuando contra ellas, pues no hemos querido perdérnoslo, y bueno, estamos bien, ¿no? Tampoco nos ha dado tiempo a asimilar mucho lo que es la vida sin el deporte, o bueno, por lo menos no en activo como jugadora. Nos gusta la filosofía de las comiendas, nos gusta apoyar al deporte femenino, del Valormano en concreto, y creemos que nos tenemos que ayudar entre todos a ocupar al deporte a donde se merece, y en cuanto nos llamaron, no jugamos en el equipo, y aquí estamos. ¿Cómo veis este encuentro de la jugadora? ¿Cómo te interesa? Pues la verdad que con las respuestas no esperábamos que vinieran, y pues un honor al final es, son la cara de Valormano femenino, pues es un honor y, no sé, supergoy, ¿no? Teníamos ganas de que viniera aquí la competición europea, que nos hemos clasificado, algunos años pues hemos jugado, otros pues hemos priorizado otras cosas, y yo creo que lo afrontamos con una ilusión tremenda, ¿no? Yo creo que la ilusión que tenemos que el equipo intenta transmitir y que estamos recibiendo de todos en el día de hoy, pues yo creo que es un poco la base de esa eliminatoria, la ilusión portugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!